Migración anuncia cambios en el parol humanitario. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es viernes 19 de mayo, noticiero en 90 segundos. El número de patrocinadores para el programa de parol humanitario que beneficia a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos supera la cuota establecida designada por el gobierno de Estados Unidos de 30 mil visas de entrada mensualmente. Ese hecho ha propiciado un nuevo anuncio en la forma de selección de beneficiarios, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El régimen de Nicolás Maduro otorgó a Camila Fabri de Saab, esposa del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, un pasaporte diplomático pese a que la señora no cuenta con la ciudadanía venezolana. Fabri forma parte de la delegación oficialista en el proceso de negociación que mantiene el régimen de Maduro con la oposición venezolana en México. A medida que pasan los días de cara a las presidenciales de 2024, crecen asimismo los rumores sobre la postulación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para convertirse en rival del expresidente Donald Trump en las primarias republicanas con miras a los comicios por la Casa Blanca. Amnistía Internacional reiteró su denuncia de que Cuba es el único país del continente que no le permite acceso a su territorio, lo que obstaculiza la fundamentación de los más de mil casos de personas encarceladas en la isla por ejercer sus derechos. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. ¡Gracias!